Mauricio, decíamos que más de uno debe querer ese árbol. Le parece, de alguna manera, original. Es original el formato elegido. ¿Se lo diseñaron, se lo dijeron o se les ocurrió a ustedes? Hola, ¿qué tal? No, no, se nos ocurrió a nosotros. Ya que la marca Heineken, el color de ellos verde, bueno, se nos ocurrió hacer un árbol, digamos, con lo que es Heineken. Claro, porque podría haber sido también con las demás marcas, pero no. No, 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 se nos dio con Heineken. Ya el año pasado lo habíamos hecho, este año lo hicimos un poco más generoso, más grande. Sí, no, está bueno, llama la atención a la gente. Claro. Bueno, nosotros todavía de día, pero de noche debe ser mucho más llamativo. Tengamos en cuenta que las latas tienen el color justamente del árbol. Incluso, bueno, el plateado arriba, que sea más brilloso, ni hablar de las luces. Sí, sí, sin duda. O sea, llama mucho la atención. Bueno, esto no va a ser lo único que se va a consumir y mucho en esta fecha. ¿Querés hablar un poquito de cuáles son las propuestas? Suponemos que, como siempre, van innovando y agregando más servicios en cuanto a la oferta y la demanda del público. Obviamente, en esta época de fiestas, o sea, se incrementa muchísimo el tema de cerveza, gaseosa, agua. Pero hay otras bebidas, como la sidra, digamos, y otras espumantes, que es de época, digamos, sí, el fuerte este mes, digamos. Bueno, durazno en lata, que es algo muy buscado también, porque convengamos que se preparan las ensaladas de fruta. Y, bueno, hay gente que decide también llevárselo para saborearlo así, como viene. Sí, sin duda. Es algo también que se consume más en esta época. Sí, lo hemos analizado hace poco. La marca DF, puré de tomate y durazno, andan muy bien, buena calidad. Y, bueno, aparte de eso, o sea, tenemos todo lo que es chop, marca Santa Fe, que es muy bueno. O sea, es el único chop que hay, digamos, porque lo demás es todo cerveza tirada. La gente lo busca mucho. Alquilamos choperas también para esta época, que anda muy bien. ¿Cuál está siendo la preferencia del público en marcas o lo que lleva en sidras, por ejemplo? Y tenés, hay de todo. O sea, tenés la más económica, que es la Victoria. Y, bueno, algo ya mejor, que es real. Y, si no, la 1888, que es la marca premium de ellos, que es espectacular. Bien. Bueno, también sabemos que es una época donde la picada está presente con papitas, con chisitos, con, bueno, todo ese servicio que ustedes habitualmente ofrecen. ¿Tiene alguna variante o algún aliciente este año? No, seguimos trabajando muy bien con la marca JuliCrop, que tiene un amplio producto en todo lo que es papa, palitos, chisitos y demás, que anda muy bien todo el año. Bueno, aprovechamos también a saber cómo viene el consumo de la gente, porque convengamos que para Navidad, Nochebuena, no falta mucho, también, bueno, fin de año. El consumo, si bien tuvo una serie de altibajos, como todo en este país, digamos, pero, no, bien, en los últimos dos meses ha repuntado bastante el tema del consumo y se mantiene, o sea, venimos bien. La pregunta también viene porque los líquidos, justamente, me parece que se aumenta el consumo, sobre todo de jugos también, teniendo en cuenta el verano, el calor. Sí, 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 el mate tereré siempre hace, digamos, de esta época y el jugo es muy consumido para eso, sobre todo. Bueno, tenés diferentes partes, ¿no? Vemos que de este lado hierbas, bueno, y algunas otras cosas que quieras nombrar. Sí, tenemos lo que es, aparte de bebidas, lo que es hierba, fideos, Juan Pueblito, mamapasta, y, bueno, hemos anexado algo de papel higiénico, rollo de cocina, hasta donde nos da el espacio, pero estamos complicados con el tema del espacio, así que, por el momento. ¿Cómo se viene el 2020? ¿Hay posibilidades de incorporar más? Sí, hay posibilidades, el tema del espacio, estamos en tratativas de ampliaciones, pero, por el momento, estamos limitados a eso, pero sí, hay siempre propuestas de empresas que vienen a visitar y quieren que le hagas la zona y demás. Justamente, al momento de hablar, ¿no?, de posibilidades, ustedes empezaron siempre con bebidas, empezaron, ¿no?, y después fueron incorporando los demás. Sí, 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 arrancó mi abuelo con el tema de sodería únicamente, y, bueno, después mi viejo, bueno, fue ampliando, digamos, al resto de marcas, digamos, de cervezas y demás, hasta hoy lo que es, digamos, el porfolio completo. Bueno, ¿puede venir el que tiene comercio como el particular? Sí, sí, o sea, hay distintos precios, digamos, para el que tiene comercio, hay precio mayorista y el consumidor final tiene otro precio, pero sí, todos son recibidos. Bueno, ¿cómo son los horarios de atención en estos días y, por supuesto, los días también de atención al público? Bueno, el horario es de 8 a 12.30 y de 15.30 a 20.30. Por ahí se hace un poco más extendido por el tema de que este mes hay mucho trabajo, entonces... Bueno, consultarte también acerca de que ustedes siempre fueron uno de los más premiados, teniendo objetivos que cumplieron. ¿Hay novedades sobre este tema? Bueno, el año pasado, o sea, digamos, la temporada pasada que finalizó en marzo, terminamos quinto. Bueno, este año, el tema de recesión y demás, no estamos en lo mejor, pero... No, estamos ahí peleándola, sí, estamos siempre entre los primeros seis. No hay viaje a ningún lado por ahora. No. ¿Ni otra cosita? No. ¿Alguna fiesta, tal vez, en grupo? Ah, no, eso sí, sí, es habitual, o sea, muy de cervecería por ahí, que nos reúne a nivel VAIS con todos los distribuidores y, digamos, nos hace reconocimiento por el esfuerzo durante el año y, bueno. ¿La gente consume con efectivo, tarjeta? ¿Qué preferencia tiene el público acá? La gente en general es efectivo, o sea, pero hay gente que te viene con tarjeta, o sea, no aceptamos muchos medios de pago, pero por lo general la gente viene con efectivo, está muy acostumbrada al papel en mano. Bueno, ¿querés aprovechar a saludar a tus clientes, a la gente que de alguna manera está ligada a esta empresa? Sí, bueno, para todos mis clientes, conocidos y amigos, proveedores, les deseo muy felices fiestas y, bueno, esperemos que el año que viene seguir teniéndolos como clientes y, bueno, que vaya mejor para todos.